Hola a todos chicos, hoy presento la nueva serie que da comienzo hoy, es en un servidor público, el de Reino Iberos. Es un servidor no premium y la serie va a ser de SkyBlog. Bien, quería enseñaros aquí el spawn y lo primero que nos encontramos es... ¡Tin tin! Mirad que spawn más guapo. Mirad lo que es la torre, bueno para todo el mundo la conocerá, los amantes de bola de dragón, con su dragoncito, su torrecita y demás. Bien, si entramos aquí tenéis todo lo que es las instrucciones y demás. Esto es fácil, cualquiera lo sabe. Vamos, ok. Bueno, para no perder más tiempo, nos vamos a la isla. Bien, para que veáis bien, bueno para que no sepa cómo es el SkyBlog, aquí tenéis un... un comienzo bastante guay. Bien, se empieza así. ¡Ping, ping! ¡Pum! Tengo un árbol. Mira, aquí tenéis la vecina. Tengo un árbol, aquí se ve claramente, es un árbol. Esto es mi isla, mi terreno. No hay más. Y de aquí esto tengo que sobrevivir. Lo primero que hay que hacer, bueno, os enseño lo que hay. Esto, no hay más. Esto es lo que hay. Y ahora vamos a empezar. Lo primero, necesitamos un árbol. Tenemos un árbol, vamos a talarlo, para conseguir la maderita. Y a ver si hay suerte. Y tenemos semillas, porque si no, para el show, chico. Vamos, talamos. Solo quiero una semillita, una semillita. Venga, una semillita, una semillita. Bueno, antes de nada, por si las mocas, vamos a guardar. Vamos, tal vez, vamos a guardar. Vamos, tal vez, que vayan haciendo. Ahora, ponemos lava. Yo, personalmente, no quiero construir tantalato, sin que voy más a vagini. Y vamos a poner aquí la lava, que vaya cayendo. Ahí. Podemos ver claramente. Y cae, 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 cae. Vale. Ponemos el cubo. Es lo que tenemos. Cogemos un cubito de hielo. Y lo vamos a poner junto a la lava. Aquí. Ahora nos cerrita. Caerá. Y nos dará lo que necesitamos. Esto lo voy a transformar. Mientras, como veis, el llamado al primer logro. El tercer dios acaba de reiniciar. Estamos en la versión 1.8. Un minisita de crafteo. Aquí mismo. Da igual. Esto. Palitos. Y como sé que me voy a matar. Sí, me voy a matar. Seguro. Voy a coger un pico. Por eso me sobra. Lo guardo. Vamos a ver si se derrite. Bien, ya. Oh. Se derrite. Bien, bien. ¿Veis? ¿Cómo va cayendo la piedra? El tipo tiene que caer hasta el fondo. Ponemos. Esperamos un poquito a que caiga la hierba. Esperamos un poquito a que caiga la hierba. Bueno, mientras, pues, otra cosa. Tengo solo un hueso. ¿Veis? Un solo hueso. Lo suyo sería. Lo metimos en polvo. Y esperemos. Un milagro. Una salguita. Una salguita. Una salguita. Una salguita. Una salguita. Una salguita. Yo toco la segunda. Lo van a atornar, me hay mucho ahí. ahora quitamos la lava que vaya cayendo quítate, 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 quítate quítate lava esto es chungi, ahora vamos a quitar piedra ya se que esto es un barronazo, pero hay que hacerlo ya se, a la velocidad que va a jalar la lava eso es lo que yo quiero hacer, la plataforma directamente abajo no complicarme la vida, así tengo sitio para crecer ya os digo que cada uno lo voy a hacer como quiera en fin, tampoco voy a obligar a nadie a hacer lo que quiera hacer yo me gusta así lo que he practicado y creo que es la mejor forma pero en fin, ya os digo cada uno a su gusto a ver, lo que si tenéis que tener en cuenta es que el terreno que tenéis es ese la tierra es la que hay hasta que no empiecen a hacerse misiones y no den recompensas al principio es la tierra que tenemos para cultivar para todo vamos bajando seguimos bajando venga lava baja lava y el primer capitulo es más aburrido empezadlo más aburrido porque no tenemos nada yo supongo que lo comprendéis he perdido una piedra venga lava más rápido más rápido para que veáis estoy en la 1.8 vamos se ve claramente estamos en la 1.8 a ver si sigue bajando que altura está aunque hay que bajar mucho todavía creo que queda más o menos sobre la altura 5 más o menos 5 o 6 si no se ya ver bueno aquí en la la versión 1.8 creo que no molestaba ya el humo ese de en la última cama creo no molesta según igual me bajo hasta la última cama pero supongo que esto ahora ha llegado si 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 y seguimos poniendo que además de esta piedra tenemos vamos a hacer falta entonces ahora empezamos a hacer una pequeña plataforma así no evitamos que las 2 de 8 horas se nos caigan no te temes no te temes es demasiado rapido mmm a ver lo que voy a hacer un montón mmm como veis en un servidor público están ahí los usuarios hablando no dejan de hablar no dejan de hablar no dejan de hablar en fin estamos en este sistema en juego el idioma se puede cambiar si lo queréis y ahora mismo no me interesa agarrarlo ahora mismo ya todavía queda mucho no sé si, bueno, me he hecho lo que es interesante pero me gustaría perderla bueno, si la pierdo pues más fuerte, que ya sé se va a ser más sería un atadita pero seguimos quitando piedra y va y perdí a matar a ver si me maté tengo la 38 se va a perder la pierda para llegar al final me aconsejo que no quite el agua hasta el final si os caéis como mira tenéis esta opción podéis tener suerte por supuesto sabéis que si os caéis moréis perfectamente salieron el spawn componéis la isla vuestra vamos a ver esto ya queda voy a enterar un montón sigo bajando sigo bajando venga, venga hay un montón de piedras no me gusta pena de piedra vamos a ver vamos a ver venga la lava es lenta, lenta, lenta en fin pero va bajando va bajando y no sigo con lo mismo lo que voy a aprovechar es subir y voy a soltar esta piedra porque más vale prevenir si, 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 ya solto la piedra mientras que la lava sigue bajando voy a soltar la piedrecita ahora es cuando me caigo voy a abrir el polvo rápido una vez que tarda una tornilla solto la piedra y ya se un pico de piedra es un pico de piedra porque ya tenemos piedra y hace un pico de piedra que es más rápido si es más mejor si, chi, chi más mejor chi, chi, chi un pico de piedra un pico de piedra vamos 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 calentito más vale alimento quito un poco chi, chi, chi que no estamos mucho pudresito esto ya estará prácticamente a la maquitadora ahora ya ponemos más rápido con la piedra venga venga ya ponemos más rápido a la maquitadora venga 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 aquí no voy a encontrar llevante en este nivel venga 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 ¿se ha descansado otra vez al lado? a la nivel 7 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 a ver como me caigo a jugar o improusch deciding tampoco uy perdón 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 voy a hacer una cosita mmm ch ya bajan mas, no se que me cae, se me tiene que caer, no se si me torpe, ahora ya puedo quitar esto perfectamente, bien, vale, ahora voy a poner aqui esta piedra, ya que se aqui por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, no te aparece, no te preocupes, por aqui, por aquí, chỉchingers, ya lo siento, 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 el otro, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, 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 Ya no te traigo que ahí, picking up, queso se va a tirarle al bonco, Allí, bien, 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 lo subimos, bien portado, subimos, subimos, vamos a subir, ¡Venga! Avanza, se ve. ¡Venga! ¡Venga! Esto siempre es lo primero. No aburrido, pero en fin. Eso es lo que tenemos que hacer. Vale. ¡Vete para acá! Resuelto a ti, resuelto a ti... ¡Reconflutti! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesitamos el cubo para que se regalamos, espero que no te caigan, venga, 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 para que caigan, bueno ya puedo quitar esto, porque ya no te falta. Tendría de caer, porque si le tiramos ahora se une, me interesa, me interesa que caiga mucho en el hoyo, y así no me moleste, chan chan, chan chan, chan, mirad, y decimos, oh, ¿quién será? No quiero que esto se estropee, por ir demasiado rápido. Ya está casi, creo, ya está casi, casi, yo creo que sí. Mucho no puede faltar. Vamos a ver. El hoyo debe estar aquí, quitar el agua de aquí, vamos a ver si se me ha dado el agua. Venga, se va, se va, se va, se va, se va. Ponemos el agua, ya, vamos a ver si creo que ya va. Ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ponemos aquí, cambiamos nuestra piedra. Y bajamos. No es fácil. Ahí se hace, muero. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Nos asamámonos! ¡Nos asamámos! A ver, está apareciendo en otro lado con el pie ahí va. Lo que pasa es que no. No sé, no sé. No, no, no. debería alumbrar, si, pero no tengo entorcia, como habéis visto ya me tendré antes aquí, aquí también dice ahí no son mucho, pero no tengo bastante no podemos hacer un generador si, esta es otra capita me da un primer generador me da un primer generador aquí aquí esta vale ... ... ... ... ... y y y y y y y y Ya estoy engancha farta, pero nada más de este patín. Ya, si no me equivoco, no, si no me equivoco. Que estoy aquí. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Se haya vuelto loco. Loco, loco. Loco, loco. Venga, a ver si termino generado. Por lo menos, en este primer capítulo. Ese es el primero. Ya está. A ver. Uf, ya estoy en el esqueleto ahí. Madre mía. Upe. Ya me he separado. De ustedes. El esqueleto. Un creep aquí. Uy. ¿Qué pasa? Aquí, chacho. No debería gastar. No. Llego de madera mía. Ahora tengo mucha. Y ahora la vengo. ¿Cuándo salió? Vale. Vamos a comer. Y como no quiero perrear. Prefiero dejar esta. La casa va a dar. Fuerte. ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Queda mucho. Queda mucho. Queda mucho. Queda mucho. Para que amanezca. De las palmas. ¿Dónde está la luna? Lo tengo. Eh. Mi gran pico. Tengo un pedazo de ti. De mi cocinito. De mi cocinito. De mi cocinito. Oh, oh. He muerto. Muerte. Bueno. Aparecemos de nuevo aquí. Pues fácil. Aquí. Y. Y nos va a mover. Ay. Me equivoco, ¿no? Pues tengo que ser ahí. Así. Torpe. Pum. A ver. Me voy a dejar bajar. Hasta que no. Así. Ahora, ahora. ¿Dónde está ahí? Por Dios. Por Dios. Que me está tirando el muchacho. Estos que no son. Si le pico la madre con la tontería. Nada más que. Me procrecen. Venga. Déjame ya. Jope. Déjame, chico. Déjame. Phat. Algo. Dejame ya. Adiós. Jejejeje. Jejejejeje. Jejejejeje. Qué mal. Qué mal. A ver, qué. Sí. ¿Vale? ¿Qué ? Sí. Aquí. Bien. Polinesios. A ver. La mejor forma de subir de arriba es la forma más rápida y aparezco ahí, ¿no lo veis? Ahora vamos a hacer un poco de giro, así… Me da la vuelta, ya es la que me da la mano, ¿no es? visita pero no hay visita no hay un problema aquí no hay creativos, si lo pierdo, lo pierdo vale, aquí pongo la laga vale, ahora sube una vez Esa tiene la rima A ver la lava A ver que tal agua A ver que tal agua Espera que agua tiene Aquí no me voy a probar sobre ella Buuuu Y ahí no aparece un piso No hay luz de la lava Si Yo creo que hay que quitar aquí No me acuerdo si era la lava en un lado Creo que hay que quitar la lava en un lado Si creo Si Vamos a probar Lo voy a probar A ver que lo pico Mmmmm ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Esto bueno He conseguido una cosa que no esperaba Puff Ah, dinero Esto es para comprar lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo, si me voy a dar un montón de personas si me voy a ir bajando, voy a hacer un pico rápidamente voy a hacer un pico rápidamente voy a tener más piedra, no hay problema no puedo hacer el momento, no importa, en el momento que pueda que cultivaré en el momento que pueda cultivaré un poco del capítulo, capítulo un poco del capítulo un poco más un poco más vamos a ver yo creo que está bien, creo que es aquí el lado de este lado del izquierdo un poco más 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 ¿Veis? Ya tengo el carregador Y... ¡Ojo! Me han puesto el salmato Y aquí me despido Espero que os haya gustado Y no olvidéis Compartir y dar a like Hasta el próximo capítulo Que estaré aquí un poco picando Y ahora veré un poco La base Hasta luego, hasta el próximo capítulo Chao, chao